bueno como aquí le veníamos diciendo vamos a ver cómo podemos crear un vídeo en la aplicación de InShot vamos a hacerlo aquí rapidito al momento que tú le haces un clic a la aplicación aquí te abre esta pantalla y vas a ver solamente tres icons como vídeo foto y collage bueno para crear un nuevo vídeo para crear un nuevo proyecto vas a hacerle un clic donde dice vídeo si tú ves ese icon que dice vídeo quiere decir que si puedes crear vídeos y que después crear también un nuevo proyecto en esta aplicación por ejemplo le hacemos un clic aquí y lo que vas a ver primero si no tienes vídeos ya que estás creando como si fuera un draft de todos los vídeos que tú estás creando no vas a ver nada de esto que está en blanco en negro porque son los vídeos que yo he estado editando que no lo he terminado pero los tengo aquí como draft que no los borró pero vas a ver está este frame que es verde donde dice nuevo o new para que tú puedas hacer un nuevo vídeo bueno si no tienes eso quiere decir que tal vez tienes otro tipo de versión porque realmente si bajaste la aplicación de InShot vas a ver o tienes que ver mejor dicho este icon donde diga nuevo no importa si estás pagando una membresía o si es gratis tienes que ver esto regresamos para atrás vídeo y nuevo hacemos un clic aquí al momento que te lo haces un clic te va a abrir otra pantalla esa pantalla te va a abrir que es directamente de tu galería donde dice vídeos en la parte de arriba vídeo van a estar todos los vídeos que tú tienes en tu celular fotografías todas las fotos que tú tienes también en tu celular entonces lo que estamos buscando ahorita es vídeo solamente tenemos que escoger los vídeos que queremos para empezar a editar el vídeo que necesitamos por ejemplo vamos a escoger aquí unos dos o tres clips son esos tres que se escogen aquí y la vez la flechita donde tiene el el círculo verde hacemos un clic y ya aquí está los tres files que bajamos directamente de nuestra galería y aquí ya tienes los vídeos para que tú empieces a crear vídeo en la parte de arriba pues ya vas a ver todo lo que es canvas música stickers texto filtros stream tienes también para split para que lo borres background velocidad crop volumen duplicate y todo eso sea eso ya es diferente que vamos a ir buscando si quieren más tutoriales de cómo utilizar cada cada herramienta que tenemos aquí en esta aplicación debes saber en el comentario de aquí abajo porque es bien fácil utilizar cada uno de ellos pero estaré haciendo vídeos de cada uno de ellos para que así sepan ustedes también cómo podemos editar vídeos que es fácil y bien rápido por momento que tú ya tienes los vídeos que quieras poner aquí entonces ya cuando tú terminas el vídeo que lo empiezas a editar lo empiezas a cortar solamente lo que tienes que hay en la parte de arriba donde dice salvar salvar y ya lo salvas directamente a tu galería y listo ya tienes el vídeo que realmente si puedes empezar a crear nuevo vídeo nuevo proyecto en tu aplicación de InShot déjame saber si te sirvió este tutorial bien simple y vamos a hacer más tutoriales basado en InShot aplicación